Nuestro se acabó Y te arrepentirás De haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos sin mí Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás 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 El sabor de mis besos Y entenderás Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Y entenderás Y entenderás Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Un año de amor? Un año de amor? Un año de amor Un año de amor Un año de amor Un año de amor